Buenos días, comenzamos. El primer ministro chino Li Keqiang concluyó este miércoles su visita oficial a Nueva Zelanda y emprendió su viaje de vuelta a China. Li llegó a Wellington el domingo para realizar su primera visita al país oceánico desde que asumió el cargo de primer ministro en 2013. Durante su estancia de cuatro días, Li conversó con su homólogo neozelandés Bill Inglis, la gobernadora general Patsy Reddy y otros destacados representantes del país. También se desplazó a Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda. Allí el martes visitó un centro de investigación establecido por empresas chinas y neozelandesas de manera conjunta y abogó por la cooperación bilateral en innovación.